...y esperamos, ¿cómo se llama usted? Nancy Azteca también Nancy Patricia ¿y esperamos? Yadira 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 Campeche ¿Tenés algo que decirle a esta gente linda que está ahí? El 107.1 ¿Quién quiere salir primero? El hombre que improvisa al segundo Campeche, vámonos Campeche El hombre Ahí tienen la ranta Dicen que le pone sabor Dicen que llega en el día Le dicen el matador Y así como lo miran Ese tipo se la juega Con los brazos cruzados Y con ese aspecto agallo de prender Y así como lo miran Dicen que se la pasa trabajando Dicen que tiene suerte y la mujer lo anda buscando Juan que hace buen papel Y que de noche se parece a Juan Gabriel Juan Pablo Así como lo miran Dicen que se queda calladito Y dicen que la cuida dice Es guapo Que el frutuito El guapo y el antioquito Alguien dice No para ponerla a trabajar, sino para que me ayude a trabajar Una franquita bonita que viene de moraria Ahora te voy a decir que a la vida Que para ella va esta plegaria Ella se llama Keila, miren que somos inspirados Dicen que al pobre novio lo tiene bien pepeado Dicen que al pobre novio lo tiene bien pepeado Dicen que al diablo al oído, se lo diste calla Desde los huesos chiquitos, sale un rico candidato Y ella me cuenta que el novio es un poco alborotado El novio es un poco alborotado Y ahora se lo dice, se lo canta como orgullo Y ella de buena gente le dice, con orgullo Se lo dice con orgullo, y se lo dice al novio Todo y todo el tuyo Y ahora que yo mi baqueta, esto le voy a decir Y ahora que no viene el novio, nos podemos compartir Y ahora que te lo digo, ay yo te canto mi tonada Que bonita se mira, ay de piernita cruzada Ahí está bien Oigan, oigan, cambiamos de ritmo ¿Cómo lo quieren? ¿Romántico, ranchero o en cumbia? Vámonos Aquí está Nancy Aquí está Nancy Esta noche yo la he conocido ¿Saben qué pasó? Me dijo Nancy hace ratito No me diga nada Porque aquí anda el marido ¡Ojo! ¡Cuidado! Ese marido es celoso Ese marido es celoso Pero ya no hay a qué hacer Y dice, ¿para qué se calme? Le dice en la noche, tú te vas a comer Y para que el novio se calme Le dice en la noche, tú te vas a comer Ay, mira, la guapa Nancy Mira que Nancy es buena gente Pero anda sola, nadie Sus amigas las voy yo hace rato La Nancy está solita La Nancy está solita Pero algo yo le estoy notando Anda bien peinadita Y qué lindas botas Anda asuchando Y ahora que ya te digo Aquí te canto mi canción Ya viene el día de las madres Y yo te llevo en el corazón Vente el día de las madres Y yo te llevo en el corazón Ahora que te digo Qué bonito toque Nada pasando bien Aquí entra mi escala Ok Y ahora te lo digo Algo bien presente Y se te miran esos ojos Un poquito bien calienta Ya con esta me despido Esta es una noche especial Sabía que nos están escuchando a través de Radio Actual Y ahora te digo así Y como que no es mi hijo Y aquí estamos con Pérez San Francisco de los Ríos, sí señor ¡Esta es el señor Campeche! Ahora ustedes van a decir quién de ellos tres se lleva a la cena Del restaurante del ceseo en Desargonados Mi público es muy justo Así es que el que no le gustó la parodia le dice fuera Lo manda para la casa de una vez Aquí está mi hijo ¡Y! ¡Fuera! ¡Y! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, mami, los temas que me prueben gracias A ver, aquí está mi hija ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias!